¿Cómo estuvo este año? ¿Buen año? ¿Año más o menos? ¿Anda con usted este perrito? ¿Es de acá? ¡Ay, qué lindos son los perritos! Mancha se llama. Me gustan los perritos. Por eso estamos compartiendo. Lo que pasa es que hay muchas personas que a los animales los ven como hijos. El caso del caballero. Pero no seas tan aprensivo, deje que comparta. Pero es que es verdad lo que pasa. Ahora los animales son, no es como antes. Antes la gente, mi papá por ejemplo, caballero antiguo. Dice así, los perros. No, los perros afuera. Los perros. Y ahora no, ahora. Mancha, venga para acá. Mancha, a tomar al once. Y a mí me gusta ese trato que le dan a los perros ahora. Porque antes no era así, pero los gatos. Ahora la gente dice, no, soy cat lover. Y antes, no, los gatos para comer ratones. Así era antes.